No, 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 esperen, esa no es la intro para los gameplays Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Killer Mario 777 en un nuevo video de Marvel's Avengers Y ojo, en este video jugaremos al resto de la beta Solo pondré las batallas y las cinemáticas más épicas para que así esto no dure 10 horas Y así ya habremos completado toda la beta en dos videos Ni siquiera tuve que pedírselo Así que a darle mame Así que lentes gamer, cascos gamer Y vale chavales, empezamos donde nos quedamos Vale, empezamos con cinemática, eh, ojo Cuando Industrias Stark se desmoronó Y si alguien sabe dónde está Tony, ese es Jarvis Este camino debería llevarnos hasta la entrada secreta al registro Bien, es un buen día para caminar Ok, entonces al parecer sí era lo que les decía Vamos con Bruce Banner y con Cámara en busca de Jarvis Y ahorita lo matan, ¿no? Ya se nos vuelve Corre Uy, se está transformando en Hulk Ya vai, lo burgué Bro, esa escena se parece mucho a la de Avengers 1 En donde Natasha está a punto de morir a manos de Hulk Porque se está transformando Joder, es que el poder de Hulk está brutal Pero insisto, o sea, son robots y lo que quieras Lo que no me gustó de la misión anterior Es que Hulk podía golpear a un oponente Pero era un simple humano y le tenía que dar 5 golpes Para matarlo, entonces como que no tenía mucha lógica Y ojo, que con esto ya queda confirmado Que todos los personajes pueden atacar A largas distancias, Thor con el Mjolnir Iron Man con la energía de su armadura Ahora Hulk lanzando esto, Cap con el escudo Nat con sus pistolas Vale, aquí al parecer tenemos que aplicar la de gorila Pero que juego es esto Madre de Dios, estamos jugando King Kong o que Eso si, algo que no me está gustando del todo Es que tengas que recorrer tanto camino Sin que pase absolutamente nada O sea, solo es caminar y caminar y caminar a lo bruto O sea, como que es mucho tiempo muerto y aburre un poco Ojo que con el sigilo me los cargo Mira nada más el pedazo de salto, aprieta el culo Y boom, Hulk aplasta Madre de Dios, uy, al parecer desbloquea Una nueva habilidad, eh, ojo Dios, es que ese es el Hulk que yo quiero ver Joder, el que destruye a lo bestia Y de hecho sus ataques especiales no están Nada mal, pero eso si Hay momentos en los que sus movimientos se vuelven un tanto repetitivos Es como que golpea, destruye, golpea, destruye Y luego juntas tu superataque Aplaudes y adiós Mira de hecho aquí está el ejemplo perfecto Juntas poder, preparas el ataque final Y boom, con el aplauso adiós Wow Wow Pero bueno, regresando a la cuestión de que se vuelve un tanto repetitivo No sé, como que nada más cambia la ubicación en la que estás Pero sigues haciendo exactamente lo mismo Pues si, los gamers más exigentes se podrían quejar un poco de eso Pero pues por otro lado La mayoría de los juegos son así O sea, haces lo mismo Disparar, golpear, matar Meter goles o yo que sé Y simplemente cambia el lugar en donde estás El mapa, el estadio o yo que sé Entonces es un tanto de lo mismo Y es que obviamente lo que quiere cualquier compañía de juegos Es que su juego sea divertido a largo plazo O sea, que no conste de una campaña de 8 horas Y ya, el juego se acabó Bueno, algo así como The Last of Us, ¿verdad? Pero la única forma de lograr que sea divertido a largo plazo Es con un buen multijugador Así que espero que cuando termine estas misiones Y ya desbloquee el modo multijugador No me decepcione para nada Vale, cinemática Me callo el hocico No es cierto ¿Qué te parece si me lo das? Es verdad que vamos a jugar contra Abomination desde la beta O sea, desde ya No se lo van a guardar para el juego completo ni nada Ojo, eh Y de hecho, esto podría confirmar mi teoría para el UCM De que Mil Blonsky tras el chasquido Y todo este rollo de los 5 años después de Endgame Venido de nuevo al mundo de los vivos De los acuerdos de Sokovia, bla, bla, bla Que este podría ser liberado de la cárcel por AIM Y así trabajar para ellos Lo cual, aparte, podría estar dando origen a la iniciativa Thunderbolts Con Justin Hammer, el líder y todos esos brothers Si estos se atrevieron a lanzarlo en la beta Entonces, ¿qué nos espera en el juego completo? ¿Contra quién vamos a pelear? ¿Contra Galactus? ¡Qué miedo! ¡Toma, cerdo! Ojo que aquí sí tengo que activar los poderes máximos Izquierda, derecha, arriba, abajo, allá Ojo, ya está abajo, ya está abajo Lo tengo, lo tengo Le aplico el final buff Uy, lo bloqueo Ok Bueno, ya no estoy haciendo nada Esto es una cinemática ¿Por qué está en inglés? ¿Ya se dieron cuenta que de repente algunos hablan en español Y luego les contestan en inglés? Mira, ahora Kamala está hablando en español ¡Dios! ¡Corre! Ya se hizo, hiperpoderoso Bro, está demasiado alto en comparación con Hulk, ¿no? O sea, le saca como dos cabezas Ojo que aquí sí se ve muchísimo más poderoso Que el abomination del UCM, ¿eh? Ojo que aquí sí me está costando un poco de trabajo Aprieta, aprieta, cuadro, 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 cuadro Lo levanto ¡Uy, ojo que le estoy aplicando el ajuste de actitud, eh! Añada la canción de John Cena en ese pedazo Tu barra de energía como que se sube muchísimo más rápido Entonces ahorita le voy a poder aplicar otro golpe final O sea, mira, de hecho ni siquiera fue necesario Creo que ya lo acribillé Ok, cinemática Sí, ya lo acribillé, ¿no? Se la va a tirar encima, no me jodas Bueno, aún así, soy honesto No creo que con eso pueda morir Bro, qué triste que ya no podremos ver esto en el UCM Porque ya convirtieron a Hulk en una señorita No sé por qué todo el mundo piensa eso Pero no es cierto De hecho, no sé si de alguna manera piensan regresar a Hulk a su estado original No sé, de alguna manera como para no desperdiciar batallas épicas Como Hulk contra Red Hulk O contra Wolverine Entre muchas otras, claro, ¿verdad? ¿Está muerto? Sí, sí está muerto, Kamala, no te asustes Lo estás lastimando Uy, y alerta de spoiler, ¿eh? Porque al parecer Aime encontró la cura de los inhumanos Que de hecho, mira, sí se le podría considerar una cura como tal Porque por lo que estoy entendiendo Sí le quitó sus poderes sin matarlo O sea, se ve que sí le dolió, pero... Eso no me dolió Bueno, vale, una vez más vamos de regreso con Kamala Y ojo, creo que es buen momento para hacer mi top otra vez Uy, bro, el escudo del Cap Del cual hay que recordar que ya está muerto Sí, ya sé Ya sé Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, los personajes con los que más me ha gustado jugar hasta este momento O sea, ya los he probado todos A excepción de Hawkeye y Spider-Man Que esos obviamente saldrán hasta el juego completo Y ni siquiera desde un principio Sino después cuando saquen unos DLCs Pero o sea, Thor definitivo está en primer lugar Segundo lugar yo creo que me quedo con Iron Man El tercer lugar me costaría un poco de trabajo decidirlo Entonces yo creo que por eso pondría en empate A Cap, a Black Widow y a Mrs. Marvel Y ya en cuarto lugar a Hulk No sé, como que es el personaje que tenía más potencial Pero pues a la vez No sé, como que esperas tanto de ese personaje Que si no lo hacen toda una fiera Como que decepciona un poco Hostia, la patada karateka, eh, ojo Bro, ya se me están juntando los robots Necesito un poco de ayuda aquí Ojo, cuidado, eh Hulk, cuando no lo estás manipulando Tú también es de mucha ayuda, eh Pero, bueno, o sea Llevamos 20 minutos con esta misión Y nada más no le veo fin Vale, misión completada Matar y matar robots de la misma manera Por 15 minutos se vuelve un tanto tedioso Pero pues aún así No sé por qué me excita tanto ¿Por qué me excita tanto? Mira, Fury En el videojuego también es negro, eh Si están escuchando esto Entonces sucedió y lo veo Estoy muerto Y eso significa que los necesito más que nunca Ojo Siempre supe que S.H.I.E.L.D. podía caer Así que me aseguré de que pudiera resurgir Estos son los protocolos, S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. se creó para proteger el mundo En momentos como este Cuando todo parece perdido Es cuando debemos mantenernos fuertes Necesito un favor Entreguen estos protocolos A algún subdirector que quede ¿Maria Hill? ¿Y el otro quién era? Se parecía físicamente a Dumtum Dugan, ¿no? Pero ya no alcancé a leer Qué brother era O sea, esto va a ser más o menos Como la iniciativa Avenger 2.0 Uy, uy, uy Ojo que ya desbloqueé un desafío Harm Uno de los tres que necesitas Para obtener los puños de Hulk Y de la Hulkbuster Como picos para Fortnite A ver, a ver Vamos con el primero Como de que no Porque quiero esos puños Mira, como tal Este es el ejemplo perfecto De lo que unos podrían considerar repetitivo Pero, o sea Depende con el criterio Con el que lo veas Estas salas son para esperar Hordas de enemigos Acabas con ellos y ya Pero es algo muy similar A lo que haces en Gears of War Que esperas hordas Y hordas de enemigos Y lo único que tienes que hacer Es matar y matar Y es que, o sea Incluso siendo la beta Esto me está pareciendo excelente Porque puedes usar A los personajes que quieras Tú escoges al que quieras Y ya lo usas Y el hecho de que cada uno Tenga una habilidad diferente O sea, como que le da Mucha variedad al juego De hecho, si estás jugando con amigos Pues es muy chulo Que uno tenga la habilidad De ser enorme De aplastar Que se puede ir Con los enemigos más grandes Luego tienes otros personajes Que pueden volar Que pueden matar A los personajes que son aéreos O los que están muy lejos Las torretas que te están disparando Y luego los que son Con combate cuerpo a cuerpo Pues obviamente están peleando Desde el piso Bla, bla, bla Y mira, de hecho Como les decía en el video de ayer O sea, los enemigos que son estáticos Son muchísimo más fácil de darles Porque, o sea En la primera misión A los que estaban volando A la misma vez que yo También estaba volando O sea, me vi tronquísimo en esa Corre, corre, corre Aléjate Esa es una ventaja Que tiene Iron Man, eh Se puede mover rápido Para bloquear ataques Bueno, para evadirlos Más que nada Y mira, a este brother Le estamos bajando la vida rapidísimo Y ojo Definitivo no hubiera podido Pasar esta misión Si solo hubiera estado con Iron Man O sea, si no hubieran puesto A personajes O a los demás Avengers de la IA Si me lo hubieran ensartado durísimo Pro, 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 pro Desbloqueé al ataque especial De la Hulkbuster ¡Dios, se me vio la chaval! ¡La que se viene! ¡La que se viene! ¡Ora sí! ¡Ora sí! Ojo, quiero ver Absolutamente Todos los ataques De la Hulkbuster Que tiene disponible Por ejemplo Los puñetazos, sí Eso está más que claro Que lo íbamos a ver Tal vez alguna que otra patada Por ahí ¡Hostia! No, no me jodas No me jodas O sea, ya con eso Le ganó a Hulk ¿Ok? Ya definitivo Con eso La Hulkbuster Me gustó muchísimo Más que Hulk Bro, o sea Puedes volar Puedes disparar Desde lejos Con sus blasters O sea, ¿qué más quieres? ¡Ay! Era demasiado bueno Para ser cierto ¡Oh, lo sabía! Era demasiado bueno Para ser cierto Bueno, vale Al parecer Esta es la misión estelar Y ya con esta Acabaríamos todas las misiones De la campaña Del modo beta Porque seguro Cuando salga la versión completa Vendrán más y más Horas de diversión A ver, dejo la cinemática Jarvis, ¿aún tienes bloqueado El acceso a la red de AIM? Por el momento Comandante Aunque no me lo están poniendo Nada fácil Detecto una sobrecarga Eléctrica En la sala de servidores Podría ser un sistema De seguridad O quizás ser resultado De los daños causados Por el bombardeo de S.H.I.E.L.D. ¿Será que en esta misión Ya veremos por... Ah, bien, ya empezó ¿Será que en esta misión Veremos por fin a Modok? ¿O contra quién iremos a pelear? No, yo creo que a Modok Sí se lo van a guardar Para la misión final, ¿no? Ojo que los robots grandes Que pueden disparar Y golpear al mismo tiempo Como que sí abruman, ¿eh? O sea, tiene lógica Que estamos aquí todos los Avengers Pero no me jodas Son muy locos estos dudes Pero, ¿y esa araña gigante? Que alguien me explique De dónde salió Ductos de sus patas Se sobrecalientan Apúntenles Vale, entonces vamos Directo a las patas Lo típico de cualquier juego Bro, tiene muchísima vida O sea, ¿cuántos golpes Le he dado y de los más potentes De los más tochos de Hulk Y no le he bajado Casi nada de vida Y de hecho No nada más cuentan los míos O sea, por más que Los otros personajes Los esté manipulando La propia consola Bro, no le estamos bajando Nada de vida Bro, definitivo es inmortal Esta cosa O sea, ¿llevamos cuánto? Como 15 minutos Y nada más le hemos bajado Poco más de la mitad de la vida Dios Venga Hulk Aplasta Confío en ti, hermano Confío en ti Porque Iron Man No saca la Hulk Buster De hecho, estaría chulo Que en algún punto del juego Pudieras enfrentar a Hulk Con la Hulk Buster Tal vez no en misión de campaña Porque no tendría lógica Pero que, no sé Que el multijugador No sea nada más Para que tus amigos Sean tus aliados Sino que de repente Puedas combatir Personaje con personaje Yo qué sé Es que, insisto O sea, el multijugador Está chulo Pero como que se termina En el modo Horda O no sé cómo se le podría decir Que tienes que matar Y matar enemigos Pero fuera de eso Si te aburres de jugar Horda Y de matar robots Después de jugar media hora ¿Qué sigue? ¿Cuándo vas a jugar Con cosas de un poquito más de nivel? Y obviamente por más nivel Me refiero a que juegues Jugador con jugador Un online o cosas así Pero esa es la parte Como que la que te hace dudar Un poco O sea, este juego está chulo Y lo que quieras Para la campaña Para la Horda Pero fuera de ahí ¿Cuánto potencial tiene Para hacer un juego Divertido a largo plazo? Por más que le vayan Metiendo DLCs y la cosa De hecho Esa podría ser La salvación del juego Que metan DLCs muy seguido Pero Si empiezan a meter DLCs Que cuesten Ya después de haber lanzado No sé Cinco DLCs Pues puede que la gente Ya no los quiera Ya no lo juegue Y no sé Y obviamente no sería rentable Para ellos Estar metiendo DLCs gratis A menos De que metan muchos skins Que valgan la pena Que eso sí tengan un costo Digo Todos los juegos Le están copiando a Fortnite Su método, ¿verdad? Ya muchos están usando temporadas Que si compras skins Bla, bla, bla Pero pues si les está funcionando Sé que nunca me callo Pero ya estamos por derrotar Los chavales Y es que Mientras no sean cinemáticas A mí me gusta estar Hable y hable en los gameplays Y si de por sí Bueno, a ver Esperen, esperen Hostia Lo hemos matado Lo hemos matado, chaval Misión cumplida Con esto enviaremos Un claro mensaje A A Y acabaremos con ellos Esos planes Ve Así se habla Hicimos todo lo que pudimos aquí Le diré a mi gente Que se retire Esta vez en serio Lo hemos logrado Lo logramos Lo logramos Y así que hasta ahí Chavales Hasta ahí Yo creo que de la beta Ya la dejamos hasta ahí Y subiré un video De Marvel's Avengers Hasta que salga La versión completa De la cual ya solo Falta un mes Así que recuerden Suscribéis Y campanéis Y aunque ya casi Somos 50 mil Cracks en la Killer Squad Y saludos para Ibargis Miguel Ángel Adriano B The Car Studio Robert André Plus Spartan Que dice Cuenta la leyenda Que si Killer Te saluda tres veces En un video Significa que estás durmiendo Ay pues si wey No manches Y Héctor Valenzuela Que dice Gwen Killer Dice que hay malas noticias Solo hay noticias No son buenas o malas Bob dice Que se retrasa Spider-Man 3 Esas son malas noticias No sé que ya saben Manténganse puertas Oye En grande Rampanla Y nos vemos A la próxima Ya casi somos 50 Y Killer Mario Desde 167 Bye Chau Chau